En este video continuaremos hablando de hechizos y pociones en la serie. En el video anterior hablamos de temas relevantes de la magia que, en la serie no se esclarecen como son en realidad. Un hechizo no es más que una especie de oración o plegaria, que en ciertos rituales se dice para que dicho ritual surta efecto. El hechizo no siempre tiene que rimar pues no es obligatorio pero tal vez sea recomendable, ya que lo que hace funcionarlo un hechizo es la intención con la que éste se hace. Básicamente un hechizo es un pedimento que nos permite obtener lo que queremos en el ritual, el cual no siempre tiene que ser tan complejo. De hecho escribir una petición y quemarla con una vela previamente preparada, tanto en color como en propósito podemos ya haber realizado un hechizo. Oye las palabras, oye el reino, una plegaria que ha de viajar, viviendo el futuro que nos domina en otro tiempo y lugar. Las pociones no son mezclas ultra poderosas que te ayudan a conseguir todo mágica e instantáneamente. En la serie, las pociones se utilizan como arma casi mortal en contra de los demonios o para transformaciones. Y aunque hay leyendas que avalan esta última, actualmente esto puede llegar a ser solo una fantasía. Las pociones, al igual que los hechizos, en algunos casos pueden llegar a ser parte de un ritual, es decir, alguno de los elementos que potencialice la magia, o fin con el que está hecho el ritual. En sí, los hechizos y pociones son solo un elemento en la magia. Los hechizos son pedimentos que se hacen en rituales o mientras se prepara una poción. Las pociones se pueden preparar de diferentes maneras o con propósitos diferentes. Ya sea como brebajes curativos, protectores, armonizadores, etc. Pero no con los propósitos que se refieren en la serie. Los brujos y hechiceros no peleamos en contra de los demonios. Ni siquiera ese término está dentro de nuestras creencias. Comprendemos que pueden haber seres oscuros y de luz. Pero el término demonio, nace del cristianismo, más no del paganismo. Quiero aclarar que estos videos no están en contra de la serie. Pero es necesario esclarecer un poco la fantasía que rodea a la misma. Para que los seguidores de esta no entren en un concepto erróneo de la religión o tradición wikana. Si te interesa saber algo acerca de la serie que creas necesario esclarecer, coméntalo abajo para tomarlo en cuenta. Espero encontrarnos en un próximo video. Gracias.